Y es la empleada doméstica, la nana, aquella que pierde el nombre cuando se interna en una casa ajena. Es empleada doméstica. Salen a ensayar la vida, la rosaura con su juancho. Se levantan temprano porque la pega queda lejos. El salario no entiende que no alcanza pa'l pasaje. Tomaditos en las manos van por el cheque. El viento juega en su pelo, el frío pega fuerte en su frente. El silencio es largo en el camino. El juancho sin trabajo y sin amigo. Le cuenta a las baldosas aquellas historias de campamento. Abajo en un perro flaco, del pan escaso y sueño amargo. Recuerda a las gallinas que un triste día le escondieron el vuelo a hacer sus desmemoriadas alas. Hoy, el duancho sin trabajo. Hoy, la rosaura con su pena. Hoy, que contale a este sistema. que la Rosaura es madre, ché compadre. Hay que avisarle y que es urgente, quiere criar a sus hijos, la Rosaura. Es empleada doméstica y talla sonrisas, lava, plancha, cocina, limpia patio y cuando el sol se acuesta vuelve al tranco tratando que no naufrague su corazón de humano. Qué breves son los abrazos y los besos a sus hijos a ser amante rápida con caricia urgente y cuando el guancho tiene ese tinto adentro putea con los que le escupen la esperanza. Ay, el guancho sin trabajo y la Rosaura con sus penas. Ay, que contarle este sistema que la Rosaura es madre, ché compadre. Ay, que chuzalo y que le dentre que la Rosaura es madre, ché compadre. Ay, que avisarle y que es urgente Quiere ser madre, ché compadre. La Rosaura es madre, ché compadre. Ay, que avisarle y que es urgente y que es urgente y que es urgente le voy a dejar una última canción porque ustedes saben que todavía tenemos más números y de ustedes a lo mejor están cansados. en el año 1980 el lago blanco se diseñó un camino una huella que nunca se construyó y esa huella es la huella de los sueños, ¿sabés? porque hoy con los chicos del Patagonazo queremos en cada actuación sembrar un sueño y como dice el viejo poeta para soñar no hay otra cosa que andar viviendo y en cada paso que uno da quiere dejar por lo menos en sentido un sueño decía Seneca un viejo filósofo hace más de dos mil y pico de años que la esperanza de los pueblos se construyen con hombres despiertos que sueñan y creo que nos merecemos esa Patagonia soñada ese hombre entero soñado como decía mi amigo Marcelo Falcón queremos ser luz para al menos iluminar la melga sencilla y simple de la papa sembrada de la libertad sembrada de la esperanza sembrada ojalá las huellas que pensemos para nuestros pueblos no sea como la huellita esta que le voy a dejar que nunca fue construida pero hablaba de dos caminos que juntaban a dos hermanos a los hermanos chilenos y a los hermanos argentinos voy trotando despacio para el lago blanco por el inguel se cruza Juanaco macho subiendo la constancia pampa del charo la penita de niño el viento me traiga el pichero adelante mi perro flaco olfateando los sueños en silencios largos esta huella no andan las esperanzas un piñón abandono por las aguadas el deseo conformismo de lo que mandan bailan esta huella aunque se manja a la huella, a la huella no tengo tiempo cargan la promesa en los gobiernos por eso déjame seguir la huella no vuelvo en el 50 a la almacena por Coyay que me espera pisco cantado honoria con don Pancho y un buen asado con todo el recao hay de Andaldea con pincana de Choique pisco y ginebra en Ricardo Senanga en algunos versos cuento del viejo santo de otros tiempos el río mayo me quedo largo el tordillo con carrera, cuadrera junto y codillo a la huella, a la huella aquí me quedo promesa de gobierno cabreteo cabreteo tengo que presentar a uno de aquellos amigos que han abierto el eslabón de la cadena para que muchos nos prendiéramos de ellos para venir a contar cosas del sur este paisano que hace mucho tiempo andamos camino con el canto patagónico viene a decir en otra forma con otra cadencia con otra manera el mismo canto patagónico que traemos todos con ustedes el gringo payaguana muchas gracias ahora se armó ¿eh? yo soy vientre mineral y mis voces son audibles tengo veras combustibles y mi cuerpo es comercial yo soy un negro carbón y tengo encías de acero por eso por eso del extranjero me apuntan al corazón por vivir del lado de acá yo vivo peor que mi hermano para este lado la sombra del otro lado lo claro en la cordera espera estoy parado al revés que razón tenía el poeta sur paredón y después para arriba para arriba para privilegios para abajo indiferencias para el norte beneficios para el sur solo promesas cuando tocan repartir para aquel lado las obras y entre proyecto y palabras de este lado solo sobran de este lado cuesta cien lo que allá vale sin cuenta una cuestión de distancia es la excusa que se intenta y pregunto ¿quién está lejos de quién? si la distancia es la misma ¿quién distribuye la suerte del de abajo o del de arriba? ¿por qué hijos si entre nos si una sola es la bandera? ¿por qué nos pueden pasar y otros quedamos afuera? ¿quién distribuye los tiempos del de abajo o del de arriba? ¿qué es lo cerca o lo distante? ¿cuándo es afuera o adentro? ¿quién logra determinar acá invierno allá verano por qué para el sur la chala quedando en el norte el grano y pregunto ¿por qué los mismos nativos guardan tanta ingratitud llevándose para el norte lo que ganan en el sur? ¿cuándo fijaron fronteras a unos menos y otros más? al norte le toco el frente y al sur el patio de atrás si Dios no hace diferencia ¿por qué dispuso el mal que al vivir del lado de acá en la Patagonia sí donde aún esperamos que el país sea íntegramente argentino pero no hay Argentina sin Patagonia yo viva peor que mi hermano los cantores solemos simplemente hacernos eco de las cosas que les pasa a nuestra gente a nuestro pueblo no somos artistas que nos escondemos en hoteles y solo salimos cuando es el momento de tocar nos pedimos catering nos pedimos sábanas de seda y nos andamos con chiquitas venimos a hacer también dentro de la canción dentro de la poesía concretas denuncias de injusticias y reitero como en la canción no hay país no hay país sin Patagonia muchas gracias cuando hago chistes los hago y cuando tengo que decir las cosas en serio también las digo así las dije en Europa así las dije en todo el país y las seguiré diciendo siempre soy el mismo el mismo que ven que los estaba recibiendo es el que está aquí y el que dice el que canta el que cuenta y el que anda cada camino de Patagonia yo no hablo de Patagonia y vivo en otro lado yo hablo de Patagonia y vivo en mi Patagonia y sufro los padeceres de mi gente campos abandonados la gente que tiene que emigrar malvender los campos la llegada de las mineras vienen por el oro vienen por todo y un gobierno que aún parece ser está pensando en qué es lo que va a hacer cuando en realidad sabían de antemano las cosas que estaban ocurriendo entonces no nos puedan decir tenemos que esperar dos años más la Patagonia no puede seguir esperando señores voy a invitar a un cantor mi amigo mi mi coautor en realidad él es el piloto yo soy el navegante Marcelo Falcón y le vamos a bajar la patita hace un rato estrenamos una canción muy nueva vienen por el oro vienen por todo porque para nosotros sería muy fácil seguir cantando todo lo que ya conocen sin embargo siempre arriesgamos en la creación quiero anticiparles mañana si tienen ganas a ese mismo paisano que están viendo ahora sobre ese año lo van a ver en la película que acaba de ganar tres premios consecutivos en Alemania en Mannheim en Trieste en Italia en Belgium Italia y yo no pude viajar porque tenía este compromiso este y para mí como cumplimos años junto con el Patito Cunningham la palabra de un taurino es ley y la cumplimos así que estamos yo también estoy de cumple así que Patito fíjate este nada más que cuando llegó Cristóbal Colón el pato la estaba cantando en Alago Len y yo no me voy a hacer de chiquito tampoco tengo mis añitos y algunos kilómetros recorridos de tanto ir a Paraguay un día me aburrí de cantar una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaray y le digo a Marcelo digo porque además de la guajira porque no hacemos una guarania yo voy mucho a Paraguay a Asunción a Lambaré a Luques y salió esta esta guarania que la vamos a tener ahora y aquí en la marca ¿están grabando? que río ¿no? déjame a mí el mar le cuenta la historia de nuestro amor muy cerca de Puerto Madryn solo tú y yo te siento siempre a mi lado y con tu amor que bueno es sentirte siempre en mi corazón porque te amo por eso canto porque te llevo dentro de mí sos por la hermonesa en mi camino sos quien anumbra mi oscuridad que lindo estaría la acordeona esa ¿no? a ver venga 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 a ver cómo vamos ¿va bien? total soy el último así que hasta que no tienen que nada quedarse le vamos a meter la acordeona de Nazareno Rivas un inmenso músico este para darle que lindo esto sí filmalo mamita esto es una estrella como para que no digan ay la Patagonia es una aburrida con la acordeona va a quedar chulito el mar le cuenta la historia de nuestro amor muy cerca de Puerto Madre somos tú y yo te siento siempre a mi lado y con tu amor qué bueno sentirte siempre en mi corazón porque te amo por eso canto porque te llevo dentro de mí sos fortaleza en mi camino sos quien alumbra mi oscuridad de luz de ninja a mi ildo que te amo y es que te amo delmir te amo Perfume de tu presencia que acompañó Las horas de un tiempo oscuro que ayer murió Qué bueno es sentirte siempre en mi corazón El verde llegó a mi vida gracias a Dios Porque te amo, por eso canto Porque te siento dentro de mí Sos portalesa en mi camino Sos quien alucó Mi oscuridad Ayú, mané, ayú Un estreno Cada vez que la marque Siempre nos obliga a estrenar canciones Es un público tan especial donde es algo que se ha perdido en gran parte del país Ya la gente no oye, escucha Y todo el mundo quiere bailar Para nosotros cantar chacarera es más fácil Que sacarle plata a un mamá O que sacarle el chupetín a un niño A ver, hágame mi menor maestro ritmo de chacarera Cuando salí de Santiago Cuando salí de Santiago todo el camino lloré Lloré sin saber por qué Pero yo les aseguro Que mi corazón es puro Que mi corazón es puro Pero aquel día floqué Vamos por samba Eh, no son los locos, no son los locos Eh, 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 eh Me gusta el canción Le gusta el huevo, eh Hágame una samba La samba es bien carpera La menor maestro La, la menor Por la menor Esto es fácil con nosotros Ya está todo hecho Hay que ponerse a seis canciones, señores Y en eso estamos Corazón es alta La vuelvo a recordar Cuando yo gritar Samba para bailar Esto es más fácil que sacarle el chupetín a un niño Pero bueno, bueno, se vuelvo loco No, no, está eléctrico, che Lo que pasa es que tenemos más hambre que piojos pelucas hasta ahora Imagínense que Pocenti nos levantó a las siete de la mañana Como decía el pocho Al pedo, pero temprano ¿Me vas a acordar a las andadas que andamos con el Vasco Salaberry? A las seis de la mañana a romperme los quinotras Nos acostábamos a las tres barcos Y me digo, descarte de joder No, 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 no Encima me mostraba la mano ¿Viste? ¿Qué? Yo me asustaba Hay una Samba que la cantó todo el país Y ninguno sabe que es de la Patagonia mire, se la vamos a mostrar porque estamos presentando un espectáculo que se llama Canciones con Historias se llama por andar este sur Canciones con Historias la estrenamos hace poco tiempo en Buenos Aires y es como una obra de teatro pero vamos contando la historia de cada canción cómo nació, quién es el autor en qué circunstancias se hizo vamos averiguando y también el público nos va retroalimentando o alimentando lo poquito que nosotros podemos saber somos tan jóvenes aún recién empezamos llevamos 40 años, 50 en la música así que, imagínense a ver mi mayor esto es para reírme un rato para distenderlo un poquito nadie sabe qué es de la Patagonia la canta en todo el país yo vendía diarios y el vasco andaba de los trabotas o a veces el de los trabotas y los vendiendo diarios ¿y dónde íbamos a andar a las 3, 4 de la mañana? en una lechería seguramente no así que éramos chiquitos y andábamos y venían las chichis y le decían ¿cuántos diarios te quedan? ¿vivitos? pendejos nos decían y me quedan 30 y le decía al 8, 40 comprar los diarios de Chico comprar los diarios de Chico entonces los compraba diarios y nosotros salíamos contentos a tomar unos cafés con leche con factura y ya llegábamos también para la casa entonces tengo muchos tenía más hermanos lamentablemente un incendio este provocó provocó la muerte de cuatro de ellos así que me quedan tres nada más pero esta es Zamba y esto va porque está aquí encaranando esta sala y escuchando y creo que aprendiendo también sobre la variedad que tenemos los músicos patagónicos cada uno desde su lugar somos todos de distintos lugares el único que vive en un lugar en un barrio privado soy yo barrio privado de luz de gas de agua se va playa bonita escuchen esto ya se va ya se va a vivir que triste va pobre mi amor está nevando sobre la vieja casa que comparativos como la luz del sol por esas cosas tontas de la vida se queda sola como me quedo yo al ser es lo que suele con ese mover lo que lloró que una lágrima a veces nos detiene la arrogancia se para y el dolor por esas cosas tontas de la vida se queda sola como me quedo yo como me quedo yo estaba con toda mi guitarra junto a las cosas tan pobres como yo y ahora que el invierno de los años grita que es tarde para decir adiós por esas cosas tontas de la vida se queda sola como me quedo yo en la samba nación los bolitas se llamaba el negro el once belgrano y san martín pleno centro de comodoro rivadano éramos chiquitos veníamos diario y ahí escuchamos ese conflicto que había tenido don arselio que son cosas que pasan en cada matrimonio hay una discusión ¿por qué no? distintas posiciones chiquelito ¿cómo se está escuchando? ¿bien? aquella mesa yo la escucho perfecta de todos los demás fantástico el aplauso grande para uno de los mejores músicos de la argentina que fue músico de Gilda y está hoy a cargo del sonido Marcelo Inamorato ¿cómo era el tema de Gilda? fue músico de... ¿cómo era? no me arrepiento de este amor no me arrepiento de este amor nosotros rompiendolo todo haciendo una melodía buscando la rima la mejor poesía Marcelo che pero esto no me arrepiento de este amor van al encampado y todo mueve la sobaquera pues yo a ustedes los conozco pero ustedes a mí no me conocen a mí pero yo los he visto ya sea los demás de trampa se van a bachetas se van a chimpay se van a pachuel ya se ando conmigo no le digo nosotros somos patagónicos y nos conocemos todos acá no pero hay un tema muy serio también allá hemos borrido perdón allá hemos borrido yo mismo no hay nada no hay nada más lindo allá en San Sebastián eso vos te vi no deja de mienten nunca las monitas las camellas el noveciento el combo no nunca apagate nada está bien un poco serio un poco serio porque yo soy un cantor serio este que serio que es para que igual bueno mañana aquí la película a las 6 de la tarde van a presentar mi película que ya les comenté se llama tiempos menos modernos me van a ver rubio de ojos celestes el segundo actor es Anthony Hopkins que está aquí este hicimos esta canción yo se fue que hacía tiempo que vinimos el año pasado a la marque dicho sea de paso pídanle a las autoridades que pongan más cartelería de de que la marque existe porque yo casi me quedo a dormir en el guanicho así que díganle que haga mejor cartelería que la marca es la capital nacional de estos van señores así que pónganse las pilas porque casi pasé hasta chuelo chuelo pero mi temor era quedarme a dormir en el guanicho encima venía solo como un perro malo yo venía con una guayna bueno le hacemos una caeta los pastos no hablan el guanicho no sé si va a funcionar solo tenemos un remedio que es similar al miagra una pastillita no sé de qué color el banco el banco sabe ah celeste celeste painé me dijo celeste entonces tenemos un remedio que se llama Zulupe que es el mejor para la fortalecer entonces llego y me digo a Miguelito y a Betina que les agradezco que me cobiquen en su casa o nos cobiquen en su casa y a todos ustedes que cobiquen a distintos cantores yo voy a dejar el auto acá nomás no hubo pero acá te van a te van a limpiar indio no sé por qué me dicen indio entonces urgente a meter acá también entra este problema hace muy poco hicimos esta canción escuchenla por favor me robaron mi ciudad la de las calles pobladas cuando nos echaba llave y las rejas no existían hemos quedado sidiados acantonados y envío un recurso doloroso que en este tiempo que en este tiempo vivimos que se queden tus pies en esta tierra bendita dice una vieja canción de él y volvería a escribir que se queden que se queden que se queden aquellos que la han querido aquellos que construyeron con trabajo su destino quiero volver a ese tiempo y caminar muy tranquilo por las calles que se queden de la marca de este pueblo que vivimos que se queden tus pies en esta tierra bendita dice una vieja canción y volvería a escribir que se queden tus pies y tu corazón a Marcelo Falcón que ya esté humilde en pasar nos vamos nos vamos maestro a ver